Bueno, Xavi, enhorabuena por la victoria. No sé si puedes saber también una victoria como la de hoy, por todo lo que significa, ¿no? Por cómo ha jugado entiendo el equipo, porque consiguen el partidario de liderato en solitario de la temporada, y porque yo creo que han echado más dificultad a la función, ¿no? Sí, yo creo que el partido ha sido muy completo, hemos hecho un desgaste muy grande en la presión, creo que no era fácil, porque el UCAM con el 3-4-3 que plantean con gente ahí entre líneas no era fácil, y creo que hemos hecho un gran partido, todos, y muy contentos por los jugadores y por la afición, porque era un partido complicado y creo que ha sido muy completo. No sé si el Bayern de Múnich, pero en el campo no, ¿no? Bueno, creo que hemos sido superiores al rival, que es lo que buscamos. En esta categoría no es fácil mantener un ritmo alto todo el partido, ser protagonistas durante todo el partido, y creo que hemos estado bastante cerca. Y bueno, a seguir así, a intentar ganar la semana que viene otra vez, y a no bajar la intensidad, no bajar la tensión que estamos poniendo en cada partido, e intentar seguir ahí arriba, que es lo que nos gusta. Yo de aquí vais con el 1-0, parecía que era un resultado injusto, ¿no? En la primera parte, sobre todo los automatismos en la zona ofensiva, ¿se han logrado también en el equipo? Sí, yo creo que hemos tenido opciones para meter el segundo antes, pero bueno, ellos también han tenido al final de la primera parte, una reona ahí con una buena combinación, con un balón parado también, que son peligrosos y hemos estado bien, pero sí que es verdad que la circulación ha sido muy fluida hoy, y esto te permite llegar a zonas con más ventaja, y con la calidad que tenemos, pues siempre es mejor, ¿no? Vamos a seguir buscando, y el rival también juega, pero hoy hemos estado bastante inspirados en el tema de la fluidez, y creo que hay que felicitar al equipo a todo, ¿eh? A todo el equipo. Compañero de Lucio, ¿cómo? Xavi, muy buenas tardes. Buenas. He visto algún partido desde vuestro equipo esta temporada, el 4-1 aquí enfrente a la CETE, al no recibir gol en contra, este es el mejor resultado, pero he visto una versión impresionante. No sé hasta qué punto la compañera decía lo del Bayern de Múnich, no sé hasta qué punto eso ha podido extra motivar a tus jugadores o no. No lo sé, yo creo que estamos motivados siempre, y si algo tiene este equipo es que cada semana compite como si fuera el último partido, sí que es verdad que hoy hemos estado, para mí, el partido más completo durante más minutos, ¿no? Hoy hemos tenido momentos muy buenos, pero creo que durante los 90 aún nos faltaba un partido así, y creo que hoy ha sido un ejemplo a seguir, porque hemos estado muy bien durante todo el partido, y es lo que intentamos trabajar durante la semana, y hay fines de semana que lo consigues, y otros que no, hoy estamos contentos por ello. Bueno, sabemos, ¿qué nos puedes decir del partido de Ignasi, de la casa? Es un gran partido, Ignasi, un gran partido, pero no hoy, ya hace semanas que está a un buen nivel, es joven, pero tiene muchísima calidad, muchísimas condiciones, y nos da tanto en defensa, que a lo mejor él es muy ofensivo, pero está mejorando en aspectos defensivos, y en ataque, pues bueno, tiene buen centro, tiene buen control, tiene buen pase para combinar, ha hecho un partido muy completo, y estoy contento por Ignasi, pero creo que hoy, para destacar, yo destacaría al equipo entero, porque todos han hecho un gran trabajo. La última parte, no sé si lo consideras algo anecdótico ahora mismo, pero este liderazgo que tiene ahora el equipo, es verdad, que con un partido menos el Villarreal ve, pero no sé si me lo puedes valorar. Bueno, sí que es anecdótico, primero porque no estamos en igualdad de condiciones, Villarreal tiene un partido menos, segundo porque el momento de temporada, pues aún es muy pronto, pero sí que es verdad que es mejor ir líderes que no ir, ¿no? Eso siempre te da un poquito de, como de alegría para seguir trabajando, para seguir mejorando, y estamos contentos por este hecho, pero no le damos la importancia más de la que tiene, vamos a seguir mañana a recuperar, el martes a descansar, y el miércoles será, como todos, cuando no íbamos líderes, igual, y ahora será igual, podemos preparar el partido del Nástic y a ir a por los tres puntos si podemos. Gracias, compañeros. Sí, gracias. Venga, podemos ir a Ballista. Vale. Vale.